Corre por aquel lado Cerveti, saca bien Raguso, pica Sosa, lo marca Vila, ahí va Sosa, en cara el 7 Tocando la pelota ahora por el sector izquierdo para el argentino Elisari, otra vez con Brum Ahora Raguso, va Raguso Va Cerro buscando ponerle la pelota en el área a Coelho, algo que no ha hecho todavía, ahí está el 9, va Coelho Toca atrás el remate de Alfonso ¡Gol! ¡Golazo de Cerro! Tremendo, fenomenal, definición de Matías Alfonso A los 14 minutos del primer tiempo, no la vio la foria Sorprendió Alfonso con el disparo, lo gana Cerro en el charrúa Cerro 1, aplaude el rifle, Rampla 0 Este chico no se olvida más de un mediodía en el charrúa, en un clásico con Rampla Que hizo esto, que vamos a ver ahora, decía Diego Coelho, no entra en juego Bueno, entró de espalda al arco, dándole la pelota al jugador que viene de frente Ahora lo que hizo Alfonso no tiene nombre, ¿eh? ¿Dónde entró esa pelota? Imposible, inatajable, es un golazo por donde se lo mire Voló la foria, era imposible de poder llegar Precisión, potencia, todo en un golazo de Alfonso para ponerlo a Cerro en ventaja En un clásico donde no se había visto nada hasta el momento